Hola gente de youtube bienvenidos a otro video de otro día en el dojo Por esta ocasión Daijo no nos va a poder acompañar porque pues Desaparecido en combate Así que vamos a hablar ahora de un personaje de Virtual Fight Tal vez no conozcan mucho este juego pero es uno de los pioneros tipo Tekken de las peleas de 3D Así que vamos a hablar de Akira Hakyoku Ken es el estilo de pelea en japonés Baiki Kuang es el estilo en chino para el estilo de pelea de él Pero como pelea osea como aplicas Miren puede ser casi la misma pronunciación Puede ser la misma Como se le puede denominar estilo puede decirse de combate Pero aplicado de manera diferente Por ejemplo Una de las posturas de él es así Muy abajo o muy enfrente Ya dependiendo No es una postura como de kateka Es una postura como de frente Es un Por ejemplo esta mano bloquea Golpea Hakyoku A ver Pero que diferencia hay El Hakyoku Ken es mucho mas duro que el Baiki Kuang El Baiki Kuang usa la suavidad de los golpes A que me refiero Por ejemplo si tu quieres aplicar un golpe de Hakyoku Ken Es duro y duro Osea duro bloqueo arriba Duro bloqueo abajo Y avanzas los codos Que también cruza un movimiento de codos Hay unos dos ganchos hacia abajo Pero se me hace un poquito molesto Hacer los dos golpes hacia abajo ¿Por qué molesto? Porque son ataques directos sin bloquear Osea tienes que estar muy seguro si los vas a golpear Dependiendo Claro tiene una patata Alta Y la postura va a ver Así que la herida de los golpes No se va a mover al combate Entonces Dependiendo ¿no? Entonces estamos aquí O mas abajo ya sea el caso de la postura Osea si veamos Es el movimiento principal Un combo De movimiento El Baiki Kuang Lo movería en diagonal Bloqueando Y atacando de vuelta Digo Que son movimientos imperduros El Baiki Kuang Siendo Kung Fu Es algo un poco mas Fluido Lo dejo en una forma No tan duro Por ejemplo Si lo aplicara con Baiki Kuang Avanzaría con la mano Tomando Osea si fuera un contraataque Bloqueas Bajas El Baiki Kuang Este es un golpe Muy bueno El Baiki Kuang Este es un golpe Aquí Claro No sería así con la mano recta Como lo hace el personaje Sino mas Centrado Al centro Al centro de la rodada Osea Osea Podría ser Para que avanza Y ya si quieres Bloqueas Independientemente de como quieras golpear Osea Tiene cierta Fluidez El problema Del Baiki Kuang Y el problema De Que No Si lo vean Es Que Son ataques La mayoria Son ataques A corta distancia Es muy dificil Que un persona Que el Ataque con una distancia Muy larga Osea Mantener un combate Es casi siempre En corto Y el Es más rápido Osea En el flaps Este golpe Sería más lógico A la cara Al mentón ¿Porque al mentón? Porque si pegas en alguna otra parte Que no sea Una parte vital O parte suave No aplica ¿Porque no aplica? Porque Si pegas en una parte Y En si Esa parte puede amortiguar De nada sirve el ataque Tienes que golpear en puntos de Por ejemplo El codo contra La parte profunda del pecho Hace mucho daño O debajo del estomago O si puedes bajar lo suficiente Golpear en la entrepierna Y eso hará mucho daño Voy a entrar Voy a entrar Reveses casi no tiene Eso si les voy a decir Reveses casi no tiene Porque Girar Es para Cambiar de postura Para un contraataque O sea O sea Es lo que quieren mantener Es la ofensiva O sea Si Es muy poco Bloqueo Porque Porque casi No hay bloqueos Pero Si lo aplicamos Sería algo así como Bloqueo de frente Abajo Abajo Adano Someto Abajo Tienes Ya Que Tienes que hacer caso Inapelentemente de lo que estas haciendo O no se Podría hacer un contraataque por dentro bien en la otra mano es un bloqueo aquí con golpes al medio o uno, dos golpear al mentón independientemente de lo que haga o sea, tendría un sentido un poquito más lógico ahorita voy a hacer un pequeño corte para que vean aplicados cómo se aplica el Hakyokugen o el Baikikua en algún objeto o en una persona ya sea el caso Baikikua usa mucho los codos de bloqueo los avances esto es un bloqueo ya sea patada, golpe, lo que sea cubriendo la parte de la cara ahora los golpes del Baikikua ya sea de aquí o de aquí o de aquí porque aquí se ve mejor la cámara sería uno, dos uno, dos esos son los de abajo ahora como les dije si esto fuera un brazo en el caso hipotético que me atacara el árbol sería de la postura de aquí con la mano avanzada bloquear de frente jalar y golpear abajo o sea levantar el brazo y golpear a las costillas eso sería uno o ya sea el caso golpear hacia arriba claro es hacia abajo porque es así no así en el juego es así porque aquí así lo aplica pero está mal es al revés ahora el Baikikua usa cortos usa movimientos cortos ¿por qué te digo que es aplicado diferente? porque está aplicando así en vez de aplicar así o sea para el caso es lo mismo pero aplicado con fuerza es la diferencia es la diferencia de hacer esto de hacer esto por martillos esa es la diferencia pateo pues pateos muy altos muy trancheros muy pancheros tal vez una patada hacia adentro tal vez pero esto es más abajo no es tan pancheros hasta la cara sino es como a nivel de a nivel de costillas o también sería un bloqueo ya sé que quita las manos y seguir golpeando independientemente de lo que hagas ya sea empujarlo en corto golpearlo o empujarlo hacia arriba golpearlo al mentón son golpes bastante buenos y creo que más allá de poderes y cosas por el estilo es uno de los personajes que tienen lógica de combate ya sabe te golpeas de aquí o golpeas de acá independientemente pero casi siempre va a buscar un tipo de de ofensiva pero sus golpes siguen siendo cortos muy duros muy fuertes pero cortos de rango de distancia corto y creo que es todo por hoy Daijo no vino desapareció misteriosamente así que perdido en combate yo soy Isabel Gutiérrez el vago bye bye